¡Gol! ¡Gol! ¡De Alianza Atlético de Suyana! ¡Gol del Vendaval! Tiene gente grande. Se juntaron Rinaldo y Kevin Lugo. La terminó Perlaza. Descuenta Suyana. Gana San Martín ahora. Dos a uno. Gol. Apuesta total para ganar. Hay que creer. Hablamos de cómo devolver una pared. Porque nos quedamos en esa rabona. Lo explicó Rinaldo. A un toque y hacia adelante. En esta devolución ante un Lugo. Que toque y también se muestra. Y lo invita al pase nuevamente. Por eso es una pared. Y luego el anticipo de Perlaza.